Tras la detención de José Antonio N., alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que fueron congeladas cerca de 100 cuentas bancarias libadas con El Marro. Asimismo, explicó que en los últimos tres años, este grupo criminal ha lavado más de 600 millones de pesos a través de la compra de ganado fino, muebles de vehículo de lujo y empresas de autotransporte. Agregó que debido a los constantes operativos del gobierno federal para terminar con el huachicoleo, los hombres de El Marro cambiaron a otras actividades delictivas como el secuestro y la extorsión. Por su parte, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que hay evidencia suficiente para acusar ante la justicia mexicana a El Marro por los delitos de robo de hidrocarburos y crimen organizado. Añadió que las acciones del gobierno federal no terminan ahí, ya que continuarán trabajando junto con las autoridades locales para desmantelar a toda la organización del cártel de Santa Rosa de Lima. La Fiscalía General de la República ejercería la orden de aprehensión por delitos de carácter federal, específicamente por delincuencia organizada y robo de combustibles. Tanto el hecho de flagrancia como los elementos que tiene la carpeta de investigación de carácter federal son suficientemente sólidos como para garantizar la acción total de la justicia. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad la noche de este lunes, El Marro fue trasladado de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato al penal de Puentecillas. El líder huachicolero sigue en Guanajuato debido a los delitos de extorsión y secuestro luego de que durante su captura una empresaria que se encontraba privada de su libertad fue liberada. Una vez que concluya esta diligencia, será trasladado al penal federal del Altiplano en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, en donde va a responder por el delito de robo de hidrocarburos. Las autoridades de Querétaro, el estado que colinda con Guanajuato, se mantienen en alerta por posibles brotes de violencia generados por la detención del Marro. Como parte del operativo Frontera, elementos de la Guardia Nacional refuerzan los retenes y revisiones a vehículos sospechosos implementados por la policía local en donde ya se han detenido a varias personas por diversos delitos. Y a pesar de los operativos implementados en Guanajuato, ayer fueron encontrados dos cuerpos embolsados en Celaya, uno en la colonia Villa de los Álamos y el segundo cerca del Hospital General. Ambos tenían cartulinas con narcomensajes atribuidos al cártel de Santa Rosa de Lima, en donde aseguran mantener el control de Guanajuato.